Bueno, la verdad es que creo que he tenido una muy mala carrera. Las tres primeras vueltas se me ha hecho eterno, aunque luego he cogido un poco de ritmo, pero ya la tarde y la verdad que decepcionado con el mundial. Venía con mucha ilusión, con muchas ganas, sabía que no era un circuito muy bueno para mí, pero estaba empezando a coger confianza en la arena y me sentía fuerte. Y bueno, la verdad es que el resultado no ha estado ni de lejos lo bien que esperaba.